Bueno, pues esta es la estación donde vamos a salir, es... ¿Cómo se llama la estación? Buxton. Y aquí vamos a salir el día de mañana rumbo a Silverstone. Como ven, pues ya los anuncios en la... en esta estación ferroviaria. Hay cuatro, por lo... bueno, por lo pronto ya vi Victoria Station, Paddington Station y esta que... Eastern Station, que es la que va hacia el norte, es la única que van trenes hacia... Nosotros nos vamos a quedar en Milton Keynes y de ahí tomamos un tren o un autobús que hace 10 minutos a Silverstone. No nos vamos a quedar en el pueblo de Silverstone porque las habitaciones están a 30 mil pesos mensuales. 30 mil pesos la noche, cuando normalmente están a 1,500, por temas de la Fórmula 1 están a 30 mil pesos la noche. Entonces nos quedamos en Milton Keynes, nos podemos quedar en Northampton creo, o en... en Milton Keynes donde nos vamos a quedar, y la noche pues va a costar 3 mil pesos. Y nos tardamos como 15 minutos en trasladarnos. Lo voy a documentar todo, para que vivan también ustedes la experiencia. A lo mejor lo subo en diferentes videos para que lo puedan ver pronto. Los mantengo al tanto.